¡Muy buenas tardes gente! Aquí estamos con un poquito más de Portia Por fin me desmayé después del capítulo anterior De hecho me dieron un logro Así que... Me muero de cansancio A ver En el día de hoy nos vamos a acostar Súper pronto, gente, súper pronto A ver si así por lo menos Yo que sé, es que no te dejen apurar hasta el final del tiempo y tal En Portia no pasaba estas cosas, ¿eh? Este chico es un poquito más blandito Pero bueno, nos levantamos tranquilamente Hemos recuperado por lo menos todo lo que viene a ser el inventario Vale, he estado subiendo un poquito opciones Que veis que ahora que las nubes, bueno, no sé si os he fijado Pero allá hay nubes, se ven bastante bien He mejorado sombras, he mejorado historias Y bueno, esperemos que se vaya Que se vea todo un poquito mejor incluso ¿Vale? Aunque tampoco se apreció excesivamente Pero bueno Vale, hemos perdido la noche Pero... El reciclador, ¿vale? Este, este es el que nos interesa Gente, cuatro, son siete minutos Con lo cual le vamos a reciclar Y le vamos a meter aquí un poquito de... De madera Vale, son siete minutos Diez, cincuenta y nueve Perfecto Y durante este tiempo vamos a recoger ya Los cuatro cojinetes estos que nos faltan Y a tope con todo Aquí voy a dejarlo todo Y vamos a hacer craftear otro más Porque es que no nos da la vida, gente No nos da la vida A ver Enmuebles Estantería de madera Pero no limitada a libros Vale, bueno, da igual Vamos a hacer esto Que podemos encartear uno Y de hecho Hazte dos Hacemos dos, gente Hacemos dos porque es que Nos va a venir muy bien De hecho ponemos uno aquí Esto se puede rotar Pero queda un poco igual ¿No? Pintar No Vale Ok Entonces ahora yo vengo aquí Ahora va a estar todo un poquito más Más de aquella manera Pero, pero Es normal Vale, es normal Mira, la chatarra la vamos a poner ahí Materiales Aquí materiales Y piel dañada Vamos a dejar esto Vale, de momento nos vamos así Vamos a ver que nos han enviado hoy Que correo tenemos hoy De pel Enclenque Pero bueno Te estarás preguntando ¿Por qué estás en la cama? A salvo y a gustito Y como ya habrás adivinado Es gracias a mí Pero la verdad es que Debería ser yo Quien te diera las gracias Por hacerme reír de esa forma Resulta que Estaba cerca Cuando te vi Retroci... A ver Cuando te vi retorciéndome Ahí como un mutante Babeando y todo Ja, 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 ja Pero bueno Que me desvío del tema Estoy todo loco ahora mismo No sé por dónde va esto Solo quería decirte Que no hace falta Que me pagues ni nada Para mí llevarte a casa Es como levantar una pluma Ah, vale Ven Es el que nos ha llevado a casa Después de desmayarnos Ok Ok Básicamente se ríe un poco de nosotros Eso está bien Eso está bien A ver Conseguimos en el día de ayer Un disco Gente A ver si me apaño con los teclados Vale Conseguimos discos Gente Estos discos se consiguen normalmente En ruinas ¿Vale? Y en portia Servían para investigar cosas Y así poder construir cosas nuevas ¿De acuerdo? Dicho esto Vamos a investigar El Donde está La La zona de investigación Creo que será por aquí Si no recuerdo mal Si por ahí se ve Vale Creo que es ahí arriba O por aquí abajo Vale Robot Cosas así Vale Casa del hombre misterioso No Pues esta no es Siempre hay un hombre misterioso En estas En estas zonas En estas ciudades Gente Vale Es aquí ¿Verdad? La entrada es aquí No te caigas Por Dios ¿Es aquí arriba del todo? O es la del hombre misterioso Abajo Me estoy golpeando El centro de investigación Bueno La entrada es aquí Vale Ok Pues lo tenemos El señor Key Hola Key El nuevo builder Sí señor ¿Cómo que albañil? ¿Se me había informado de esto? Un disco de datos Deja que lo explique Deja que te lo explique Los discos de datos Son un sistema de almacenamiento Elaborado con varias capas De policarbonato La mayoría no contiene nada útil Pero algunos conservan Auténticos tesoros Que nos ofrecen información Sobre cómo se construían Las máquinas y estructuras Evidentemente No tenemos la tecnología necesaria Para recopilar Perdón Para crear replicas exactas De estas reticias Pero con la ayuda de albañiles Como tú Podemos acercarnos Los discos de datos Que permiten crear Diagramas de máquinas nuevas Para que tú Las construyas En tu En tu En tu Siempre llevo encima Una colección de diagramas Y posibles planos Así que si necesitas construir Algo que no tenga Senla guía Ven a hablar conmigo Trae mi disco de datos Y yo te haré Diagramas nuevos Así de sencillo Vuelve aquí Cuando tengas más discos Vale Subimos de nivel Perfecto Vale Entonces venimos aquí Vale Tenemos para hablar con él ¿Qué pasa? Si no hay nada Me voy Perfecto Vale Si muchas misiones Pero cálmate un poquito Vale Discos Aquí es donde yo quería llegar Interesante Vale Ya tenemos el reciclador Con lo cual Bueno pues Tenemos el reciclador civil Con 14 discos Lo podemos desbloquear Convierte la basura en tesoro La paja en oro Etcétera Bueno pues un reciclador mejor Vale Recolector de rocío Este recolectará agua Con lo cual está bastante interesante Refinería de minerales Vale tenemos la fragua Fragua civil Procesador Tal Mira procesador y picadora Se hace con 3 Pero casi que me interesa Esperar a tener 8 Y conseguir lo primero El recolector de agua Aunque luego A lo mejor tengamos que hacer esto Porque nos interese más rápido Pero de momento voy a aguantar a 8 Para conseguir agua gratis Que no está nada mal Y por aquí tenemos El El Desecador Que sea el disecador Vale Mejoras de trabajo Refinerías Bueno pues Mejores cosas Vale En definitiva Mejores cosas Ya vendremos aquí Investigaremos bien la casa Y echaremos un vistazo a todo Vale Con calma Con calma Y tranquilidad Sobre todo tranquilidad Que este juego es muy largo Y Lo haremos A tope Con todo Tenemos más sesiones Había una que me interesaba En especial Vale Esta Vale El Regalo del agua Vamos a ver Estamos aquí arriba Vale Pues con lo cual Y vemos a ver Que ocurre ahí Eso es como un evento Tenemos que dar la vuelta Por aquí atrás Vamos Por donde hemos venido Básicamente es Dar media vuelta Vaya por dios Vale Hemos marcado aquí Con lo cual La entrada es esta Perfecto Hemos llegado al evento Ojo Dice pues verás Ya no me acuerdo Que modo le hice a este Pues verás Resulta que parece que He perdido mi espada Y mi escudo Pero me he dado cuenta De que quizás Sea mejor así Porque no me gusta Ni nada Hacer daño a la gente Bobadas No hay nada Este se que los trajo a casa No hay mayor logro En la vida Que perfeccionar Las artes del combate Además necesitamos ayuda En nuestra cruzada Por la justicia Necesitas entrenar Burgués Insisto Bueno vale En fin Si tú quieres que ayudara Buen chico Ah Mira quien está aquí Mique Seguro que puede forjarte Un nuevo conjunto de armas No es genial Burgués Anda Que bien Muy buenas He estado enseñándole a Burgués El arte de la espada A que soy un portentor En fin El caso es que Ha perdido su espada Y su escudo De entrenamiento Y me preguntaba Si podías construirle otros Está chupado ¿No? Claro Claro que sí Hombre Estupendo Deberías poder fabricarlo En tu mesa de trabajo Pero no hagas esperar mucho Lo justo y necesario Para que le llegue tarde Y nunca pronto Ahí lo llevas O sea no te la esperabas Y ahora sí Vamos a lo del tema del agua Como veis aquí Se nos van a ir acumulando Un montón de cosas Ah y por cierto Tenemos que coger otra misión ¿No? Sí, sí, sí Tenemos que coger a la vuelta Cogemos otra misión Ya os digo Esto va a ser no parar No parar gente No parar Vale aquí cosas de agua ¿No? Mundo acuático Fertilizante y agua Ah este es el Burgués Correcto Por cierto ¿Cómo está el tema? Un 3% Menos un 3% Es buena época para comprar Gente Ya está Ya se me ha quitado Lo del evento Vale mundo acuático Ok Vale perfecto Pues nada Nos vamos Ya ya pasa el tren Madera podrida Periódico viejo Estos son materiales gente Otro periódico viejo Ya Madera podrida Perfecto Vale estaba saltando Pero no me deja Ok Pues nos vamos Por aquí Evita la contaminación Del agua Pues eso Vamos Acabamos de recoger Residuos por todos Los lados gente Venga vamos Para allá Vamos para allá Vale Esperemos que ya Estén los cojineses Que podamos cogerlos Y de esta manera Ya podamos Terminar la La excavación Esta Y tenemos que hacer Una espada No se si nos dará Para hacer la espada Porque necesitaremos Materiales que seguramente Lo tengamos 3 de 4 Me faltan neimeos Vale Para la espada Podemos fabricar una Vale No es para nosotros Pero podríamos fabricar una Vamos a copiar con ella Nos pone donde entregarla Pedagogía Pen Si Vale Hay que volver allí Nos vemos allí Vale gente Estoy en modo persecución Vamos a ver Vamos a ver Porque se están moviendo Se están moviendo Pen Pen Ven No te vayas Hombre Ah Ay perdón Ah es verdad Bueno parece que como es habitual en mi He solucionado el problema Y se me ha olvidado informarte Resulta que al final Hemos encontrado la espada Y el escudo de los burgueses Lo había dejado debajo de la cama A nadie se le ocurriría Nunca mirar ahí En serio En serio Oye ¿Por qué no te lo quedas tú? Llévatelos al desierto Blande la espada un rato Igual te diviertes Puede ser un poco peligroso Es verdad que sería la vida Sin un poco de emoción A lo mejor incluso Te cargas a ese Bellaco de Logan Y su banda Sería épico Bueno en fin Nos vemos Bueno pues nada Eh Y pues me la quedo Gente me la quedo Vamos a hacer una cosita Eso sí Listo La dejamos bien equipadito aquí Y para cubrirnos Ok Ya tenemos todo listo Ya tenemos los cuatro cojinetes Que nos faltaban Tres de cuatro ¿En serio? Me ha dado solo tres En vez de cuatro Adiós Pues nada Necesitamos ir a por más Bueno gente Estoy en casa He puesto más residuos He estado farmeando un poquito Son las ocho de la tarde Y me voy a ir a la cama Para ver si se quitan Esas ojeras Que me están poniendo ya Nervioso Pero si es que parecemos Un zombi tú O sea a ver Por favor Vale perfecto Se me ha activado El andar El andar gente Se me había activado El andar Bueno ¿Se le han quitado las ojeras? Vámonos Vale Antes de las veinticuatro Ok Dormir antes de las doce De las veinticuatro horas Bien Ya no tenemos Esas pedazos de ojeras Tú Pua enorme Se viene Se viene Ahora ya sí Vamos a poder terminar El ascensor Por fin Además yo creo que es un buen momento Vemos lo del ascensor La cinemática tal Y Y podemos acabar Grande Uy se me ha olvidado coger misiones Tú Antes de nada Lo primero Es que no sé si abre A qué hora abre Vamos a coger misiones Porque se me olvida gente Y es súper importantísimo Se me está olvidando el tema De madera Yo creo que podemos hacerlo fácil He estado gastando mucha madera En la energía De hecho La última vez que he metido energía En la máquina Que fue anoche Justo antes de irnos a dormir Metí ya El polvo este Que nos dejan El polvo de yeso O llámalo como residuo De lo que sea Que nos dejan por ahí Vale Ya tenemos los cuatro Ahora sí que sí Ahora sí que sí Bien 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 Perfecto 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 Ahora sí Vamos a ver el correo Tranquilamente De Jan Ok Hola Miki Qué alegría Ha llegado el final de semana No Eso no significa Que puedes tomarte Unas vacaciones El contrato No solo tendrás Disponirlos en cargo normal Sino que también Es el momento De las inspecciones Del gremio Podrás obtener Más puntos de reputación Si te pasas Por el gremio de comercio Los sábados Y domingo Para inspeccionar Los objetos Que nos llegan De todo Eufalula Ah Este jueguecillo Creo que ya sé Cuál va a ser No digo que sea obligatorio Ni nada de eso Pero más te vale Que te vea por allí Solo puedes participar En los talleres Dos estrellas O más Si aún no lo has logrado Date vida Dos estrellas O más Bueno ahora Veamos un vistazo Y esto es de Mía Miki Oye Albañil Se siente súper raro Llamarte eso Creo que me voy a quedar Con Miki Tu madre me dijo Que ya deberías haber llegado ¿De quién era esta carta? Ah de Mía No Mía De Mía Vale Tuve que ya Había llegado Pero es muy extraño Mi buzón Sigue completamente vacío Me equivoqué Al tener esperanzas No te lo perdonaré Bueno Sé que en este momento Estás maltrecho Por la pena De abandonar A tu más Mejor amiga Pero espero Que hayas O sea Que Mía Es nuestra mejor amiga Logrado sobreponerte A eso Y te hayas asentado Un poquito en Sunrock En mi cabeza Todos son saludos Y pistolas Pero supongo Que seguramente Es mucho Mucho más aburrido Que eso Aunque debo admitir Que si se siente un poco raro Sin ti aquí Hasta fui a tu casa Anoche Me sentí muy tonta ¿Te acuerdas Cuando jugábamos juntos? Nos metíamos en problemas De todo tipo Allá en Sunrock Tenéis vuestros bandidos Areneros Nosotros deberíamos haberlos llamado Piratas aéreos Hablando de eso Ya no hay nadie Para ir a planear Hace poco Prohibieron el vuelo Acompañado por Preconciones de salud De seguridad Pero eso nunca Nos detuvo antes Así que cuando Vengas a visitarme Lo cual tienes que hacer Seguro que podemos Escapullirnos Y hacerlo Espero que hayas Conseguido aceptar A la fuerza El echarme de menos Para poder hacer Algunos amigos No mejores amigos Cuidado Te estoy vigilando ¿Cómo es la gente allí? Todos yaqueros ¿Verdad? Ja 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 Recuerdo la imitación De los sandroqueros Que hiciste antes de irte Graciosísima Pero espero que no sea así Esos bandidos areneros Suenan peligrosos Deben tener cuidado ¿Vale? O sea No No estoy preocupada Por ti ni nada de eso Todavía me debes Treinta Treinta monedas Ve Ahora tenemos pastas ¿Por dónde volver? Los estudios me han ido Muy bien Por cierto El director Luo Me dijo Que tengo Muy buena mano Para plantar Te lo dije A lo mejor Debería intentar Ser independiente Como tú Supongo que Podría salir A algún lado En estos páramos salvajes Y convertirme En una botánica De verdad He oído Que tienen gente En sandro Que está estudiando Cómo hacer crecer Plantas en condiciones Extremas Sé que piensas Que es súper aburrido Pero la verdad Es que mola mucho Siempre te he dicho Lo parecido Lo parecido Sí Lo parecido Que es plantar Antes de que te fueras Bueno Cuando vengas de visita Podrás ver lo mucho Que ha crecido Será un gran recordatorio De por cuánto tiempo Me has abandonado Estoy de broma Te echo de menos Tu amiga por siempre Nia Vale Nia tiene pinta De que está Cómo decirlo Un poquito enamorada De nosotros O sea que ya tenemos Una mejor amiga Allí Y básicamente No lo recuerda Plantecho de menos Y tal Podrías volver Y esas cosas Bueno Por un lado Tenemos Cómo va esto de agua Hay que tener siempre Un 10% Vamos a ajustar Tenemos 10 No tenemos 10 No tenemos nada No tenemos nada Vale Yo puedo construir Aquí teniendo Las cosas en los baúles Pregunta del millón Por ejemplo Yo esto Vale Si me lo pilla De los baúles O sea que puedo poner Todos los baúles Sin ningún tipo De problema Puedo construir Solo uno Pues lo metemos Gente Lo metemos Uno solo Vale 14% Y que vaya teniendo Ahí vale Vamos a ir dejando Reciclando cosas De cobre Esto es lo que estaba Metiendo antes Los sedimentos Estos nos dan También energía Caucho Cobre Residuos de piedra Vale Necesitamos esto Así que Voy a poner Estos tres Que por cierto 13 minutos Vale Le pusimos bastante Vale Tengo esto Que tengo Uno en el almacén Puedo fabricar cuatro Necesitamos madera Vamos a coger El del almacén Mira Uy Que atino Que atino Vale Pues esto Ya lo dejo aquí Esto Lo dejo aquí Vale Este está también lleno ¿Verdad? Incluso habrá cosas repetidas Seguramente Vale Y aquí Puedo dejar Esto Esto Vale Esto también Las piedras También las voy a dejar Esto está a nivel 9 No puedo ponérmelo Con lo cual Lo dejo por aquí Por cierto Que nivel somos Mira Tengo De recolección Tengo un punto Gente Se lo podemos poner Al extraer minerales Al talar Se lo vamos a poner al talar Porque como ahora estamos madera Pues el talar nos viene bien Ok Vale Iba a mirar yo Nuestro personaje Nivel 6 Vale Aún nos queda Aún nos queda Madera Vale Estaba pensando ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale Recolectar madera Entonces la pregunta era Esto Bueno yo sé que por aquí arriba Vale Perfecto Por aquí arriba Podemos conseguir esto de madera Y a su vez No La calidad del hacha No es buena Vale Voy a farmear maderita Gente Vale Gente He estado farmeando Ya se me ha acabado La estamina Y entonces Podríamos probar Una cosita ya Para terminar De hecho Tengo 10 discos Vale Aquí mejor Tengo 10 discos Con lo cual Ya podemos desbloquear Lo del rociador Que me interesa bastante Pues sobre todo Lo del tema del agua Que es un poco tedioso Así que Vamos con ello Uh He encontrado la casa de Nian Vamos a entrar a ver Cómo tiene su casa Vale Pues parece que Nian Lleva más tiempo que yo aquí ¿No? Ojito Decoraciones a tope Pues ya está A ver Ki Que por aquí no puedo Uh Usaminar Banco de trabajo científico Datos de datos secreto Vale Escucha Ki Bueno Voy a investigar tu casa primero Vale Esto debe ser la otra entrada Ok Tiene dos entradas Perfecto Y por arriba Vale Abujedora Vale Debes tener relación De colegas Aquí para entrar ahí Perfecto Ok Ki Escucha Por primero te saludamos Ah Si que acabas de llegar ¿Verdad? Si Estás en medio Ya Pues estoy en medio Para darte investigaciones Gente Recolector de rocío Un artefacto simple Pero efectivo Y amigable Ecológicamente Para recuperar Agua del aire Se puede colocar En tu pario Para generar Pequeñas canciones De agua Perfecto Eso no lo pone Pero me imagino Investigamos Tres días Tarda Vale Nos quedan dos Con dos Nos comemos los mocos ¿No? Si porque hay que esperar Tres días En tres días Lo tenemos Gente Buenísima Esa va a ser Buenísima Nos va a estar Evitando Comprar Agua Luego Lo que si podemos Construirlo o no Ya será otra historia Pero por lo menos Que lo tengamos Desbloqueado Para saber En que focarnos Vale Eh Venga Vamos a acabar Porque si no se nos va a hacer Ya excesivamente largo Para mi gusto Rocky Rocky No te vayas Que Se viene Está cerrado ¿No? Como está cerrado No voy a poder entrar Ah si 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 Solo a 7 de la tarde Rocky se pira Pero Pero Nosotros venimos A instalar lo nuestro Rocky Por favor Vuelve Vamos a ver Que nos cuentan Va ¿Cómo instalamos? ¿Eh? ¿Qué arte tenemos? Vale Ya está poniendo el suyo Yo el mío Ok Ok Y sin ojeras Y sin ojeras Loco Y sin ojeras Todos contentos Y funciona perfectísimamente Tú Claro que sí Bravo Bravo Lo admito Estos elevadores funcionan a mil maravillas Parece que Jan porcina ha hecho algo bien al contrataros Quizá no tengamos que marcharnos de Sandrock después de todo Bueno Bueno Ahora me y mis chicos Pueden finalmente volver a las ruinas abandonadas y llegar a la guerra Pero todavía estamos mucho detrás de nuestros monedos Bien Ahora por fin mi chicos y yo podemos volver a entrar en las ruinas abandonadas y volver a entrar abajo Pero todavía vamos con mucho retraso Tengo una idea ¿Os gustaría la minería? ¿No? ¿Os gusta la minería? ¿No? Claro Lo que mejor se nos da a los amañiles es picar piedra Eso y construir cosas Claro Creo que se me ha ocurrido ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? ¿Queréis excavar un poco? Claro ¿No te cuesta la minería? Vale Te cuento Las ruinas abandonadas son el orgullo de la perforación de Ufalula En ellas se encuentran recursos preciosos y religiosos del viejo mundo y están abiertas a cualquiera que tenga un pase como el que se utiliza para acceder a la chatarrería Ya estamos gastando dinero Con lo que recordamos con los pases nos podemos permitir prestar a cualquiera una mochila propulsora para salir los agujeros y escabas demasiado profundo y un escane para encontrar religiosos más fácilmente Además a veces tenemos que contratar Ah, y voy a coger para abajo, vale, vale, vale Podéis usar el martillo de pico para abrir tu canal y excavar minería Hay otros recursos preciosos que podéis utilizar en vuestro taller para fabricar cosas interesantes Todo lo que encontréis será vuestro pero ahora mismo tengo una proposición Como llevamos tanto tiempo sin poder usar el levador, mi chicos y yo vamos a tener que rompernos la crisma para recuperar el tiempo perdido Así que si os apetece venderme alguno de los minerales que encontréis durante los próximos días, os pagaré bien Dale una vuelta por si os interesa Ok, perfecto Y ahora a disfrutar, no hagáis nada que yo no haría Yuhuu Y cada uno a su casa Yo me voy por aquí, vale Que no, que no, nos caemos y luego la liamos Vale, no tenemos esta mina Con lo cual lo de explorar las ruinas es un poco meme Por cierto, mira, te voy a saludar Ya que estamos aquí Eh, más uno Son peligrosas, ¿vale? Paraíso perdido Nos llaman paraíso perdido ¿Quién querría ir de compras en un sitio con un nombre tan siniestro? Ok, ok, ok ¿Nos peleamos, mía? No, todavía no es pronto Pero ya nos tenemos un poco a ti Bueno gente, pues teníamos que hacer una pequeña misión Ya tenemos los 10 de madera ¿Lo tenemos en el inventario o no? Vale, 10 de madera Ok, perfecto Pues vamos aquí Creo que era aquí No Eh, aquí Escavar se ha dicho El encargo Uy, el encargo es de esta chica Vale Eh, lo marcamos Con la V Ok Y nos dice que está Ah, mira, está cenando Tranquilamente Vale, perfecto Son las 8 Yo creo que nos va a dar tiempo a entrar La pillamos aquí dentro Con lo cual Le entregamos Hablamos con ella Pasa Mason, hijo Júbílate ya, hombre Bueno, ya está jubilado realmente Ya le hemos jubilado Al señor Mason El pobre No tiene el huevo Vale Ah, que está aquí Owen haciendo sus historias ¿O qué? Entonces lo que pasó es Está contando historias, loco Un poco lento Te saludo, crack Es un poco lento Date más vidilla Vale, es Amira Hola Acabas de llegar, ¿verdad? Encantado de conocer Yo soy Amira Es En mi tienda Puerta de cerámica Tengo la mejor Selección de cerámica Y adornos de toda la ciudad Seguramente Mason Vendió todo lo que tenía En el taller Antes de ese Así que Toma, esto es mi regalo De bienvenida Uh, botella de cerámica Perfecto Gracias Amira Pero yo venía a entregarte Lo tuyo Vale, toma A ver, un momentito Lo ponen aquí Preferible De baja calidad Preferible de alta calidad Manual A ver No me pone si es de alta O de baja calidad, ¿no? Calidad excepcional Palos de madera Bueno, yo le doy aquí Bueno, yo le doy aquí Gracias Espero que no te haya molestado demasiado Espero Acépte esta Ok Nos dan el paguito Muy bien Muy rico 224 moneditas Hi, hi Esas cosas Hi, hi Ya que nos vamos Ya vendremos a charlar con ellos Tranquilamente Ya gastaré días ahí Off the record Hablando con todos Saludándoles Pero bueno Con calma, gente Con calma Que ya os digo Que este juego Da para mucho Vale, pues Van a ser Las nueve y pico No sé por qué me sale Allá Ah, por lo de la misión De bajar abajo No tenemos estamina Yo creo que Cenar, recuperar estamina A irnos a la cama Era un poco Tontería Con lo cual Vamos a dejar ya el vídeo Por aquí Madre mía Ya, ya Ya los centraremos Un poco más Pero de momento Está todo bastante guay Así que Vamos bien De agua Antes de que se me olvide Recojo los materiales Y voy a poner más Tengo nueve minutos todavía Mira, de cobre Tengo un montón Tengo un Para recoger de estos Vale, si yo pongo los doce Son dieciocho minutos Así que yo Le vamos a meter aquí Veintidós Que es lo máximo No entiendo Un día Vale, perfecto ¡Ay! Date ahí Bueno, nos vamos ya Iba a guardar cosillas y tal Pero nos vamos Espero que os haya gustado Y nos vemos con el día de mañana ¿Qué ocurrirá? ¡Ah! Hay que verlo